Hey que onda chavales,todo bien? Hoy vamos a relacionar a una nueva pelicula Una nueva pelicula se llama Godzilla y con el nuevo imperio Un nuevo trailer se llama el trailer 2 Asi que relacionamos Vamos a partir a tu pelis Vale Tenemos cayena con En la tia buka Ve Hostia se mande Hostia Vale Tenemos a Chia ahi Con y con La tia ha sido Chia Hostia se mande Que emoción En la tia Y con la madre Vale Vale Estamos a Cia con la madre Vale Tenemos una corona ahí Godzilla Vale Como que viene Y hay que ir Algo de incluso a la madre Yo te di odo Me dije No te di odo No te di odo No te di odo Me evito No te di odo No te di odo No te di odo Ocho chavales No te di odo Qué Ocho chavales acá está otro simio, ahí, ahí acá va a sacar King otro simio, ahí un bonito de miedo ostia, shimu se parece el gostil de shimu no estará solo, dice ahí ostia, el gostil de con la tía hueca pelea juntos pero de janero se llama, es fácil no estará solos ostia, su madre emocionado bien, tenemos hoy tenemos un gostil ahí, disparando militares hemos hecho algunas aumentaciones minor ostia, nuevo está un guante con este calavera el guante se parece el guante de Thanos, no? está aquí, monstom ostia, gocíntico el new imperio el imperio me tiró, se maxó uuua bueno chicos, hasta aquí en el video dale like, suscribese no se olviden seguirme en instagram hasta la próxima mamami y no se olviden de darle